Ey peña, os cuento Hay jaleillo en el gobierno por la reforma de la ley del solo sí es sí La reforma de la ley del solo sí es sí abre una brecha en la coalición Beautiful Jeque Peter quiere endurecer las penas por agresión sexual pese a la resistencia de Podemos Se ve que les ha dicho A ver Peñita de Podemos, esto hay que arreglarlo Que no paran de rebajar las penas a la peña Pero Podemos y el maravilloso Ministerio de Igualdad Lo que propone son cursos de formación para los jueces y se niegue a cambiar la ley del solo sí es sí Los de Podemos son tan inteligentes y están tan por encima del bien y del mal que miran a los jueces como diciendo Ven, anda, ven que te voy a enseñar yo a ti a hacer tu trabajo Anda, que no te han servido para nada los estudios que te hemos pagado aquí entre todos Ven, que te voy a enseñar Porque como todo el mundo sabe, Peña ser juez en España está chupado Facilísimo A mí me parece más fácil pasarse el Super Mario sin saltar Pero bueno Los de Podemos dicen que hay que darles clases a los jueces Ione Belarra dice que la ley del solo sí es sí está aplicándose correctamente por una mayoría de tribunales los que no reciben ninguna atención mediática Solo una minoría está haciendo rebajas en una aplicación incorrecta de las normas No nos cansaremos de repetirlo Ya, Ione Y el resto de Peña no se cansará de repetir que lo que tenéis que corregir es un poco de la ley No toda Solo lo que habéis hecho mal Solo eso Porque resulta que a día de hoy ya son al menos 338 los agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí Solo son 338 Aunque Podemos como está por encima del bien y del mal pues dice que esto también es mentira Igualdad cuestiona el número de rebajas de penas por la ley del solo sí es sí y cree que no llegan ni a 30 Claro que sí Claro que sí ¡Viva el vino! Es decir los jueces son muy fachas y muchos fachas y por supuesto muy machistas y mucho machistas hay que darle cursos de formación porque no tienen ni idea de hacer su trabajo y ante las evidencias de las rebajas pues decimos que es mentira y listo Yo lo que me pregunto Peña es cuando discutan dos personas de Podemos esa discusión ¿Cómo se resuelve? Porque si los dos tienen toda la razón toda la razón toda la razón cuando choca toda la razón con toda la razón ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Uno de los dos entra en Matrix? ¿O cómo se resuelve eso? En fin para descongestionar un poco vamos con una noticia que me ha llamado bastante la atención La escasez de antibióticos obliga a partir las pastillas de adultos para los tratamientos infantiles Están los chiquillos en el colegio ahora mismo que llega el repetidor de la clase que es el que pilota el asunto y le dice a los nuevos tú tómate media que como no estás acostumbrado una entera pa' ti es mucho si después del recreo vemos que no te ha subido te doy otra media luego vas a Fabric y ves a los chavales de veintipico años y no sabes si son DJs o pediatras y ya para acabar Begoña Villacis que lleva criticando al Partido Popular desde casi antes que se crease el Partido Popular ahora dice que valora ser una corriente interna dentro del PP principios o billets principios o billets principios o billets aunque no está claro del asunto Feijo ha dejado en manos de Ayuso la decisión sobre la incorporación de Villacis porque todo el mundo sabemos que en el territorio de la tita manda la tita igual que en Invernalia mandaban los Stark pues en Madrid se hace lo que dice la tita y si le llevas la contraria Pablo Casado Experience bien la tita ha dicho que no ve a Villacis en las listas del PP porque lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo me acaba de salir Begoña Villacis en Infojobs en fin peña esto es todo por hoy espero haberos sacado una sonrisa forse y amont